Efectivamente han estado reunidos a lo largo de toda la mañana los representantes de los países del Grupo de Lima con este gran interrogante como telón de fondo y es hasta donde llega esa amenaza de una intervención militar contra el régimen de Nicolás Maduro pero también con una cantidad de propuestas y soluciones diplomáticas para que no necesariamente sea guerrerista la solución de eso es de lo que han estado hablando aquí. Más temprano se reunió el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence con el colombiano Iván Duque, con el mandatario colombiano y con Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo Iván Duque al cierre de esa reunión. Hoy estamos demostrando que el cerco diplomático alcanzado por nosotros es irreversible, que ya no podrá ganar legitimidad el dictador, que hoy debemos enviar los mensajes correctos, los mensajes políticos correctos, que todo el mundo se sintonice con la causa de libertad en Venezuela en cabeza de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó. El vicepresidente Pence estaría de regreso en el día de hoy a Estados Unidos, vino fundamentalmente a esta reunión en la que se están viendo todas estas posibilidades y esta situación con los antecedentes del fin de semana que para algunos fue un triunfo para el gobierno interino de Juan Guaidó porque dejó al descubierto, digamos que desenmascaró el régimen de Nicolás Maduro, lo cruel que puede llegar a ser, pero que para otros fue una determinación innecesaria que terminó siendo muy violenta. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, desde la Cancillería Colombiana, soy Vanessa de la Torre.